Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chata la vi enojada ¿Quién es ese tipo que ayer te tenía abrazada? Pero ay que caray, que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Y a mi que me importa que en tu casa no me quieras Y a mi que me importa que nadie me pueda ver Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa Sírvame otra copa señorita cantinera Sírvame otra copa señorita cantinera Dann